Baby, I'm ready, baby, it's all of my life, all of my life Girl, I gotta play again, so many girls, I can't even make it Ven pa' casa, que ya te extraño, chiquita vuelve Me hace daño, al no tenerte, y con mi mente, siempre presente Porque, baby, tú sabes cómo enamorarme con el aroma de tu cuerpo Y logré comprender que Baby, me gustas tanto humo, me encanta la fragancia de tu piel Quiero comerte otra vez, bebiendo codina pa' recocer Baby, me gustas tanto humo, me encanta la fragancia de tu piel Quiero comerte otra vez, bebiendo codina pa' recocer Ese aroma afrodisiaco, envuelto pensándote desde hace rato La gana que tengo, baby, no sé guardar Noto el fuego en tu mirada y yo Recuerdo bellos momentos que viví junto a ti Envuelto en el éxtasis Tú y yo haciéndolo así, volvamos a repetir Baby, me gustas tanto humo, me encanta la fragancia de tu piel Quiero comerte otra vez, bebiendo codina pa' recocer Baby, me gustas tanto humo, me encanta la fragancia de tu piel Claro, como está otra vez, bebiendo codina pa' recocer Baby, me gustas tanto humo, me encanta la fragancia de tu piel Hoy mismo es la mía, si quiero contigo Pero es que yo quiero volver a sentirte Poder besarte, acariciarte como en los tiempos de arte Es el Roque, Lando Moreno El Roque, Lando Moreno